Hola que tal de nuevo amigos dando y si soy Francisco Ruiz una vez más y como veis aquí estoy con mi flamante LG G3 al cual le he dado una nueva oportunidad gracias a la ROM NIN que la verdad y por mucho lo que diga algún que otro usuario que ha comentado en el blog es una ROM que funciona aunque no esté en la última versión 30F creo que recordar la última esta está en la 30C pero funciona a la perfección y eso es lo importante pues bien hoy les voy a enseñar a instalar el launcher, el nuevo launcher del LG G5 en cualquier LG G3 que esté actualizado a Android 6.0 y tenga el recovery modificado bien para hacer eso lo único que vamos a tener que hacer es descargarnos el correspondiente archivo zip yo lo tengo aquí descargado en la carpeta mega y como veis hay dos archivos el launcher G5 y el launcher stock G3 ¿por qué tengo los dos? por si quiero volver no me acaba de gustar el launcher G5 pues puedo volver al launcher stock G3 que no es más otro que este que tengo aquí con cajón de aplicaciones y etcétera etcétera bien para instalar el launcher lógicamente vamos a tener que entrar en el recovery modificado y para ello pues por ejemplo lo voy a hacer con esta aplicación que nos ofrece un acceso muy fácil al recovery esta aplicación se llama reboot y está directamente en la ROM le vamos a dar a permitir y bueno tenéis reboter en el play store que también es gratuita bien le vamos a dar reiniciar en recovery le decimos que sí y esperamos a que inicie en recovery ahora simplemente en cualquier LG G3 que esté actualizado a Android 6.0 y tenga recovery vamos a poder instalar este launcher si tenéis Android Lollipop lo podéis intentar pero antes de hacerlo hacer un backup de vuestro sistema operativo por si algo falla volver a entrar al recovery y volver a instalar el launcher stock o recuperar la ROM bien lo primero que vamos a hacer es irnos a la opción WIP le damos a parte WIP y hacemos Dalvik Add Cache y Cache desplazamos vamos hacia atrás hacia la opción Install y ahora vamos a la opción Install como veis aquí y nos vamos a la carpeta donde lo tengamos como veis yo ya la tengo aquí preparada y simplemente vamos a flashear el archivo que pone Launcher G5 clicamos en Launcher G5 y desplazamos la barrita y esperamos que el recovery modificado WRP que está en la versión 3.0 y en español pues haga su trabajo como veis hace su trabajo y se reinicia el solito ahora simplemente vamos a esperar el reinicio del terminal vamos a esperar que se actualicen las aplicaciones ya que hemos hecho un WIP Dalvik y WIP Cache vamos a esperar que se actualicen las aplicaciones y una vez estén actualizadas las aplicaciones ya podemos ver como se ha instalado el nuevo Launcher del LG G5 en cuya su mayor peculiaridad es que no tiene cajón de aplicaciones una de las cosas que cuando yo vi el LG G5 en el Mobile World Congress 2016 pues me di cuenta de que no tenía cajón de aplicaciones y bueno me chocó bastante de que Android se dirija a este estilo según todo el mundo Android N ya no cuenta con cajón de aplicaciones siempre tenemos la opción de instalar un Launcher del Play Store de Google pero bueno ya no cuenta con cajón de aplicaciones y es más al estilo iOS en el cual todas las aplicaciones se van agregando a nuevas pantallas de inicio bueno como veis vamos a esperar que esto se actualice va por las 7 de 62 voy a hacer una pausa en el vídeo y ya volvemos cuando esté a punto de actualizar bien se acaba de actualizar todas las aplicaciones y se ha reiniciado el sistema y bueno ya podemos ver como tenemos el nuevo Launcher del LG G5 en cuya su peculiaridad mayor peculiaridad como veis aquí abajo es que no cuenta con cajón de aplicaciones aquí ya podemos ver la presentación experimente la pantalla de inicio UX 5.0 donde nos explica los consejos a seguir le damos a hecho y ya podemos disfrutar incluso de Smart Bulletin como lo veis aquí y aquí la configuración de Smart Bulletin para lo que queramos que se muestre o no y bueno este es el Launcher del LG G5 como veis cuenta con dos carpetas las aplicaciones que tenemos de Google salen en una y las aplicaciones propias del LG salen en otra paginadas y si pasamos vemos el resto de aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro Android como esta es una ROM muy limpia viene con poquitas aplicaciones como veis la gran diferencia es esa no cuenta con cajón de aplicaciones y todo se nos va a instalar en la pantalla de inicio va muy bien no tiene ningún tipo de bug y bueno podemos cambiar el fondo de pantalla añadir widgets como veis la nueva característica o sea nuevos gráficos el tamaño de la cuadrícula lo podemos poner 5x5 4x5 4x4 y aquí entramos en los ajustes del propio Launcher donde podemos cambiar el fondo de pantalla los efectos el tema en este caso solo tenemos un tema si queremos más tenemos que descargarlo y bueno clasificar las aplicaciones por nombre orden alfabético o por flecha de descarga y ocultar aplicaciones también podemos ocultar aplicaciones que no queramos que se nos muestren en la pantalla de inicio como veis es un Launcher muy rápido va muy bien aunque a mi me falta el hecho de que tenga cajón de aplicaciones pero bueno es todo acostumbrarse ya sabéis si queréis instalarlo en vuestro LG G3 actualizado Android 6.0 y que tenga recovery simplemente descargáis el zip y lo aplicáis tal y como os he enseñado en el vídeo si tenéis Lollipop puede que funcione tanto en el LG G2 como en el LG G3 lo que antes de instalarlo yo os recomendaría que hicierais un Android Backup de vuestro sistema operativo por si os da problemas si os da problemas al instalar el zip simplemente volvemos a reiniciar el recovery y recuperamos nuestro sistema operativo como si no hubiera pasado nada tal y como lo teníamos antes del flasheo del zip así que ya sabéis confirmado que funciona en Android 6.0 en el LG G3 en todos los modelos que estén actualizados en Android 6.0 y estén roteados y tengan el recovery modificado si tenemos Android Lollipop en nuestro LG G3 o LG G2 lo vamos a poder flashear igualmente desde el recovery pero siempre teniendo la precaución de hacer un Android Backup por si la cosa no funciona bien ya me contaréis en los comentarios del vídeo y en los comentarios del post escrito en Android 6 que tal os parece este launcher a lo que lo hayáis instalado en el LG G3 Android 6.0 y si lo habéis probado instalar en Android Lollipop tanto en el LG G2 como en el LG G3 y el resultado que os ha dado que os ha dado un衰ito en Android que os ha dado en Android el operating